Hola gente, ¿cómo están? No sé si ustedes quieren que juegue este juego Entre gatos y fantasma Está divertido, yo creo que es bastante divertido Ahí déjame en los comentarios si les gustan o no Mira, es un gato Ya le pongo aquí los ojitos Donde está la boquita Vas a ver así como una sonrisa Un gato Es igual si gano con un gato Pero no sé si ustedes quieren Ahí Bueno, juego un ratito Quiero odiar Quiero odiar a morirme a mi choco Que a veces me he enojado Que me han dicho cosas Hay un tóxico Ahí mi choco Pero no le da tanta ansia Pero quiero jugar otro juego No sé si ustedes quieren Otra parte o no Ustedes digan ahí En los comentarios O me hago otro canal para Para hacerlo No sé si ustedes quieren O no Ahí en los comentarios Chao papu Yo voy a descargar No voy a ver No voy a ver No voy a ver si me da Eh Tengo frío Ay no me deja ver una Yo papu Gracias.